Bueno, cuando yo era pequeño, obviamente no pensaba en ser futbolista, ya que eso lo ves como un sueño, pero imposible, ¿no? Sí que he jugado a fútbol desde muy chiquitín, pero como un hobby. Y mi idea era ser profesor de gimnasia, era lo que me gustaba desde siempre, y es más, para ello he estudiado. Yo cuando era pequeño siempre me ha gustado ir a los campos de fútbol, es una cosa de la que siempre he disfrutado, del ambiente, de todo, y bueno, pues hoy en día también sigo yendo a ver partidos porque me encanta. Gracias.